El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco no pierde la esperanza de que se realicen los comicios en 13 secciones de la zona huirárica de San Sebastián, Teponahuaxlán. Y es que, aunque las autoridades tradicionales que protestan por el histórico abandono a sus comunidades desbloquearon las escuelas y las casas de salud, el proceso electoral sigue en la incertidumbre, señaló el presidente del Instituto, Guillermo Alcaraz Cross. Mira, entiendo que el levantamiento es parcial, como bien lo señalan, entiendo que las condiciones para el tema electoral no están dadas todavía con plenitud. Y bueno, nosotros seguiremos atentos. Creo que la atención de los temas de salud está en la parte que retoman, y educación, pero el electoral aún no. Sigue igual, las condiciones son las mismas, pero creo que hay un avance, ¿no? Y si ya se avanzó en ese sentido, me parece que en algún momento podría resolverse también el tema electoral. Apuntó que hasta cinco días antes de las elecciones es cuando el Instituto podría todavía capacitar a los funcionarios de casilla, y que ellos cuentan con todo lo necesario para instalarse, incluso si el conflicto se destraba el mismo día de la jornada. No, yo insistiría, si el día de la elección se permite la instalación, en ese momento tendríamos que tener la capacidad de hacerlo. No podemos renunciar a cerrar la jornada antes de abrirla, lo dije hace un par de entrevistas. Entonces, creo que tenemos que mantenernos ahí, las boletas para esas casillas están hechas, los materiales están hechos, y lo único que necesitamos es que las comunidades nos permitan instalar nuestras casillas. Con imágenes de Gibran Almin, para Señal Informativa, Julio Ríos.